Ok, perfecto. No muevas nada. No te vayas. Bueno, señoras y señores. Ha sido una batalla única hoy. En el Baila Si Puedes, entre Adolfo, Félix y nuestro director arriba, Quique. Quique dio lo máximo. Quique estuvo ensayando toda la semana. Se amaneció hasta las 3 de la mañana mirándose frente al espejo. Pero, ¿qué pasó, Proctor? Quiero, no importa quién gane, pero quiero saludar a mis oponentes que estuvieron al nivel. Ajá, ajá. Así que, nada. Yo sé que Quique es un digno competidor y Félix, ni hablar. O sea, un ritmo impresionante. Me costó, me costó igualarlos. Bueno, las tres participantes, Tamara. Los tres participantes que estuvieron. Uno de ellos se va a ganar los 200 dólares gracias a que su participante lo hizo bien y en las redes sociales fue el ganador. Señoras y señores, me dicen que la ganadora fue o el que bailó que ganó con un 41% lo fue Adolfo Tibero. ¡Eso! Y Amarili en su casa se llevó 200 dólares. ¡Felicidades, Amarili! ¡Amarili se llevó 200 dólares! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira como baile productor! ¡Como baile productor! ¡Como baile productor! ¡Amarili la ganadora de los 200 dólares! ¡Sin duda, Adolfo! ¡Sin duda! Adolfo, sin duda hoy eres el campeón. Y la verdad me siento muy feliz y me asombra, la verdad. Sí, sí. Yo estoy bien asombrado. Si tú supieras que asombrado yo estoy que tú hayas ganado. Pero... ¿No me tenía fe? La realidad... Entre nos. ¿Por quién votaste? ¿Ah? ¿Por quién votaste? ¿Por Quique? Claro, por Quique. Mira, pero, ahora, ok, quedaste campeón hoy, pero la semana que viene en el Baila Si Puedes va finito contra Raymund D. y Jadie, nuestro locutor. El que gane de ellos va en un mano a mano contigo. Así que yo te voy a pedir que te prepares toda esta semana porque luego la semana, esta semana no, la próxima va el mano a mano de campeones. Mírate en el espejo, dile a Tamara que te enseñe. Yo siento que acá no es muy bueno ganar porque uno sigue bailando. Así que, prepárate, así que, gracias. ¡Fuerte el aplauso para el campeón todo el mundo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para el campeón! Raymund D., te toca la semana que viene, Raymund D., te toca la semana que viene, Raymund D., y mira quién está atrás de Moisés, ahí, está Finito, y Finito sí que baila, Raymund D. Te voy a contar la historia de cómo fue que yo conocía a Finito. Yo, yo era el DJ de un pop, yo era el DJ, el animador de un pop, y entonces Finito iba a ese pop, pero te entra hace años, hace como 12 años, y ahí fue que yo conocí a Finito que Finito baila, así que, preparado todo el mundo, el baila, si puede, la semana próxima, pero ahora estamos preparados, escuchen bien, beneficiario de Medicare Advantage, tú te mereces el plan más completo, únete a MMM, el que te da más, escucha bien, recibe tus OTC en tu casa, la cubierta dental más completa, bajos copagos en lo que más necesitas, y más servicios, bien importante, sin salir de tu casa, exclusivo para afiliados como receta a tu puerta, y MMM a tu mesa, si no eres parte de la familia de MMM que estás esperando, únete hoy, MMM y caminamos juntos, bueno, tengo el juego de dime que suena, entraron 14 mil votos, a votar por Félix, por Quique y por Adolfo, o sea, le ganaron a los perros, 14 mil votos, nunca habíamos llegado a contar, mira, 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 mira ahí, mira ahí, mira ahí, 14 mil votos entraron en minutos para votar por Adolfo, ok, bueno, ahora sí, dime qué suena, yo tengo por aquí unas pistas, y entonces, yo tengo 200 dólares, sí, mi amiga Cintia Reyes, está ahí, Cintia, buenas noches, ¿cómo estás, Cintia, estás bien? Todo bien, ay, mira, qué chévere, Cintia, estás ahí con toda tu familia, qué bueno verlo, dime, dime los nombres de tus nenes, cuéntame, Juan, Margaret, Natalia, Juan, Margaret y Natalia, ellos, ¿cuántos años tienen ellos? Juan tiene 14, Margaret 18 y Natalia 15. Oye, muy bien, muy bien, qué bueno, qué bueno que están ahí en familia, tranquilitos, tú eres de Levitaum, viven allá en Levitaum, mira, Cintia, escúchame bien, tus hijos te pueden ayudar con esto, ¿está bien? Así que ellos te pueden ayudar en cualquier momento, te pueden ayudar, yo te voy a dar una pista de una canción, si tú me dices cómo se llama la canción en la primera pista te llevas 200 dólares y ya, pero si te tengo que dar otra pista por cada pista que yo te tenga que regalar te quito 40 dólares, pero si te la sabes de la primera te llevaste los 200 dólares, yo te voy a preguntar cómo se llama la canción, no quién la canta, cómo se llama la canción, preparada, Cintia, te voy a poner un cantito de la canción en el musical, escucha bien, tus nenes escuchen bien por ahí, preparados, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, Cintia, escuchaste ese merengue que, adiós, escuchaste esa canción, ok, esa canción, bueno, ya te dije que es un merengue, cómo se llama esa canción, Cintia, por 200 dólares, te la voy a poner una vez más, bien conocida, 3, 2, 1, es bien conocida, es un merengue, es que se escucha como distorsionada, ok, te la voy, te la voy a poner una vez más, un poquito más bajita, Luis, ponla un poquito más bajita, a ver si la podemos ayudar allá, 3, un poquito más bajita, para que ella escuche bien, 3, 2, 1, ahí se escuchó, ¿cómo se llama la canción? es un merengue, es un merengue, ya sabemos que es un merengue, ¿verdad? ok, Cintia, ¿no te la sabes para darte otra pista? ok, ok, te voy a quitar 40 y vamos a jugar ahora por 160, la pista es la siguiente, Cintia, y chicos, dice así, aparece en la letra de la canción, esto que te voy a decir, en una noche estrellada, declaro mi amor, luna llena del discreto, ¿cuál? luna llena, luna llena, luna llena, luna llena, ese es, el discreto, el discreto, y la canción se llama, luna llena, luna llena, qué nervios, por 160 dólares, esa es tu última, respuesta, luna llena, de el discreto, luna llena, luna llena, luna llena, luna llena, luna llena, luna llena, cántame, cántame el cantito de luna llena, a ver si es más o menos, ¿cómo es Cintia? Dice, bajo la noche estrellada, de luna llena, quiero decirte, mi amada, digo, hasta ella, pero tú eres merenguera, oye, nena, estás al día, Cintia, oye, Cintia, si aquí en este sobre, dice luna llena, de Elvis Crespo, te vas a llevar, 200, 160 dólares, porque te di la segunda pista, tres, dos, uno, luna llena, Elvis Crespo, te llevaste, 160 dólares, luna llena, luna llena, Cintia, te llevaste, 160 dólares, felicidades, nosotros, vamos a una pausa, este Puerto Rico gana, luna llena, luna llena, se te lleva,